Pues que tal amigos, estamos de regreso en el rey de los deportes, el béisbol en Calvillo. Usted conoce pues este monumento, la comunidad es Santadeo, ya nos encontramos en lo que viene siendo el terreno de juego, donde ya se están preparando los equipos, el equipo de tinajas, ya está con los primeros miembros para empezar a hacer sus calentamientos, para arrancar con este encuentro, la jornada 11, la fecha número 11, también el equipo de Santadeo ya está preparado, así es que en este bonito, bonito inmueble, como usted está viendo en las imágenes, el logo del equipo visitante, la gradería ya con su techado, así es que no va a haber ningún, ningún problema para llevar a cabo este encuentro, muy bonito el terreno de juego, en una óptica en más condiciones, ya que estuvo lloviendo al parecer por la noche, pues le da un campo mejor arreglado, una mejor vista a este terreno de juego. Así es que ya están los equipos calentando señores, unos minutos más arrancaremos con este encuentro, para que estén al pendiente y listos de la transmisión de Ausente Presente y Che Deportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La primera Alta Una Alta para André No hay una en la cuenta personal Para Ramón Rojo Dos y va la buena Número once El once tiene premio señores Número once tiene premio Ahí con el bueno Nomás dos cincuenta Bueno pues usted ya escuchó parte De lo que son las rifas Aquí en las tribunas También agradecerle a Botas Vaqueras, el nocteño Bot de Calvillo Que se encuentran a un costado de Calvinsburg Las mejores hamburguesas de Calvillo Por cierto también el cinco de mayo Esquina con Matamoros Y ahí en Botas Vaqueras El norteño Bot de Calvillo Pues también puede encontrar Pues alguna tejanita Alguna camisa vaquera Y por supuesto Pues lo que vienen siendo Todas las botas y botines Tanto para dama como para caballero Vaqueras Por cierto ahorita también les vamos a dar a conocer una promoción Que Botas Vaqueras el norteño Bot de Calvillo nos está haciendo llegar para que usted se acerque Y adquiera Y adquiera Adquiera esa Esa promoción De nuestro amigo El norteño Bot de Calvillo Los tres señores ya cayó Nau Por la vía 63 a Francisco Pancho Gallego Pero los tres corredores que se encuentran en bases Son bases por bolas Bueno ya se pusieron de acuerdo De estos jóvenes Vamos Andrés Tu recta está controlada Porque es todo Y ahorita ya vendrá algo del más Vamos Ya se pusieron de acuerdo De estos jóvenes Vamos a ver que es lo que Se pusieron de acuerdo Y que se Si quedaron bien Se trae el primero para Alan Carrillo Carly Sería Los tres hermanos Informa Con el número 20 Alan Carrillo Primera base Está Alan Carrillo El primero base Ya con el primer strike En su cuenta Tiene Andrés En el segundo De foul Dos 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 strike Para Alan Carrillo Cero bolas Ya vemos calentando A uno del equipo De Venado y Santaveo Un lanzador Ya Carro Ya Carro les puso a calentar No se va a caso de foul Vaya por ahí Vaya por ahí viejo Es parecida Dos 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 y uno Dos y uno Bueno, Cristian Silva, Cristiano, todo la primera carrera del equipo visitante del equipo de Pinajas, dos outs, por la vía 63, no concretado en el doble play. Villar el Cámara informa, al VAT con el número 67, Salvador Silva, que estará como jardinero central. Esta es Salvador, el cuero Silva, en su primera oportunidad al VAT, ya tiene la primera carrera anotada del equipo visitante, dos outs, por la vía 63 ambas. Corredores, en segunda y en tercera, se prepara el lanzamiento de Riss Strike. Tiene ese adaptazo elevado hasta el jardín derecho, que se pone de abajo y está capturando, señores, hasta que quede, al lado número 3. Ahí con el bueno. Carnita Chepo, informa, nos vamos al cierre de la primera entrada, al VAT, Héctor, el sapo, lechuga, jardinero izquierdo. Carnita Chepo, ahí está. Ahí está, señores, ahí está. Ya es lo que viene siendo el cierre de la primera entrada. Lanzador, por el equipo visitante, Guadalupe Chávez, Guadalupe Chávez, el lanzador, tiene el lanzamiento. Lanzador, duro, 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 ya llegaste, ya llegaste. 53. Una rolita ahí prácticamente a tercera base. A barro de Estadeo, informa, al VAT, con el número 18, Sergio López, parador en corto. Está Sergio López, originario de Mentillas, Jesús María, ahora apoyando al equipo de Santadeo, vistiendo los colores del equipo. El strike primero. Estos refuerzos que tiene el equipo de Santadeo, pues vienen de participar en la liga de Aguascalientes, o sea, Tazo de Faul. Fueron eliminados la semana pasada, hoy ya están en la liga local, aquí en el municipio. Se prepara a Lupe para su lanzamiento. Afuera. Este equipo de Pinajas que se quiere meter en la pelea para calificar a los play-offs, ya que estamos a solamente dos o tres encuentros de que termina en la temporada regular. Tiene ese batazo de hit para Sergio, directo hasta el carril izquierdo. Y que Sergio está tratando de robarse la segunda almohadilla. Quieto, señores. Se convierte en hit 2, ¿no? Es un hit con el rock del 7. Mario, voy a estar en el rancho. Mario. Mario, voy a estar en el rancho. Mario. Mario, voy a estar en el rancho. Mario, voy a estar en el rancho. Tiene Mario de la Rosa. No te crees, compañero. Carlicería, 13 hermanos, informa. Al vasco en el número 8, Mario de la Rosa, segunda base. Ahí está Mario de la Rosa, segunda base. Su primera oportunidad va. Tiene corredor en la segunda. Por ahí, en la esquina de adentro, dice Lampaya. También agradecerle como patrocinador a Rostecería Fried Chicken, que están ubicados en Independencia 116, letra A. Y puede hacer sus pedidos a 9, 56, 15, 74. Ellos te ofrecen pollo empanizado, rosteizado. Hasta hamburguesas, también hamburguesas de rancho y pollo. Así es que haga sus pedidos. Este va a pasar. Que logran, logran, logran sacar. Sí logran sacar a Mario. Ahí la pifeó en segunda base. La pifea en segunda base. Villar, el cámara informa al VAT con el número 16, Salvador Contreras, primera base. El batazo de aquí también hasta el jardín izquierdo. Primer lanzamiento, primer batazo de Salvador Contreras. Impulsando la carrera en los pies de Sergio López. Ya se empató el marcador, señores. Juan Serna, receptor. Cardita Chepo, informa al VAT con el número 20, Juan Serna, receptor. Ahí está Juan Serna, receptor del equipo. Bueno, pues estamos hablando de Rostecería Fried Chicken, atendido por nuestro amigo Carlos Muñoz. Donde te ofrece pollo empanizado, adobado, rocizado, flautas, nuggets, hamburguesas, de res y pollo. Tienen servicio a domicilio de 10 a 6 de la tarde. Y están ubicados en Independencia, 116 letra A. Y puede hacer sus pedidos a 9.56.15.74. Y en Rostecería Fried Chicken, el buen sabor, con la marca del buen pollo. Para Juan Serna, receptor del equipo. Nuevamente, se prepara Lupe con su lanzamiento. Viene su lanzamiento. Base por bolas para Juan Serna. Gol de bolas en primera y en segunda. Es oportunidad de Eduardo Contreras, Eli. Abarrotes, Tadeo, informa. Al bar con el número 14, Eduardo Eddie Contreras, jardinero derecho. Para ahí, uno. Primer lanzamiento y se va. Primer lanzamiento y se va con el primer swing. Corredores en primera y en segunda. Dos outs. Bueno, con ese error de lanzador, la segunda base no le entendió la jugada. Ya llegaron los corredores a segunda y tercera base. El error de Lupe. Es que el segundo base estaba un poquito despegado. No le alcanzó a leer rápidamente la jugada. Ya cuando acordaron, pues ya la pelota se había ido hasta el central. Sigue llegando la afición a este inmueble, señores. Bonito, bonito quedó el parque de Santadeo por parte de las autoridades municipales de Castillo. Bueno, escuchando el deporte, pues ya vimos lo que es el campo de Ojo Caliente, este inmueble y también el del cuervero. Prácticamente son iguales. El número 10 tiene premio con el huevo. Número 10. Bueno, Eduardo tratando de impulsar una carrera que les dé la ventaja. Ese batazo elevado. Ya picó, eh. Ya picó. Lupe está picando, señores. Viene una. Dos carreras. Menos siete Juan y Salvador Contreras. ¿Qué pasa, señores? Carmen Sería, los trece hermanos, informa. Alvar, Jorge Cardona, jardinero central. Ahí está, Jorge, Jorge Cardona. Jorge Cardona con su primera oportunidad al VAC. Y también, pues, uno de los refuerzos de este equipo de Santadeo, que se encuentra en la primera posición del stand-in en general de la primera fuerza. Con solamente dos escalabro. Ante el equipo Club Calvillo y el equipo Pericos del Rode. Se prepara Cardona. Con este batazo elevado, tiene nuestro compañero, Eddie Contreras, en la primera almohadilla. Y en el lanzamiento del pez, alto y adentro. También agradecerle a Carnitas Carmela, que están ubicados en el mercado Miguel Jiménez, en el mercado Gómez Morín. Y en la calle Guadalupe de Peralta, salida Mesa Grande, las ricas carnitas. Ya toda una tradición en Calvillo. Así es que si usted nos visita en Calvillo, pues, no lo dude. De consumir nuestros productos en Carnitas Carmela. Con ricos tacos, ricas tortas. Así es que, tres direcciones para que usted sea mejor atendido. Mercado Gómez Morín. Mercado Miguel Jiménez. Y en Guadalupe Peralta, salida Avesa Grande. Ahí los esperamos en Carnitas Carmela. El número 11 tiene premio con el vuelo número 11. Bueno, pues, ahí Lupe preparándose para el lanzamiento. Picado y abajo. Cubriendo Pancho con el cuerpo de esa pelota para que no se vaya Eduardo a robar la segunda almohadilla. Pues, ese bastazo de gil, que estaba muy cargado el jardinero central hasta el fondo. No logró llegarle. Base por bolas. Base por bolas para Jorge Cardona. Viene Ezequiel Rodríguez. El cheque. Villar del Cámara informa. Va con el número 34. Ezequiel de Cheque Peña. Tercera base. Aquí está el Cheque Peña. En tercera base, el equipo Santadeo. El negro. Con el primer strike. Y te le deja así las trampas como buena, carajo. Miren el lanzamiento de Lupe. Picado y abajo. Para afuera, prácticamente. Ya se prepara Eduardo Contreras. Esa bola pegada al cuerpo del Cheque Peña. Del Cheque Peña. Es del Cheque Rodríguez. Hola. Tres y uno. Tres bolas, una estrella en la cuenta para cheque Rodríguez. pase por bolas con esto señores pues viene el noveno bateador del equipo en la primera entrada carnita chepo informa al lado con el número 24 Eduardo Contreras bateador designado ahí está Eduardo Contreras a la caja de bateo con el número 24 el bateador designado con este sería el noveno y con eso le damos la vuelta a todo el cuadro del equipo local viene ese batazo elevado con esto señores está cayendo en tercero pues ahí estamos de regreso ya con lo que viene siendo la apertura de la segunda entrada y vámonos señores vámonos a la apertura de la segunda entrada abarrote estadio informa al va Roberto Durán jardinero izquierdo ahí está Roberto Durán con el número 10 jardinero izquierdo del equipo de tinajas ese batazo que se está yendo prácticamente de foul a unos cuantos centímetros de la línea de la línea derecha nuevamente viene Andrés Ruiz trae dos trae tres fuera es todo a Natal está el primer chocolate repartido por Andrés viene Armando Rubio carnicería trece hermanos informa al va con el número 15 Armando Rubio jardinero derecho doce copas doce copas tiene premio señores doce copas para los que compraron cartita doce copas ahí está Armando Rubio el octavo al orden del va jardinero derecho del equipo visitante unos minutos más en unas cuantas horas más en la tarde estaremos disfrutando también de otro encuentro en un clásico de ojo caliente entre el equipo Astros y el equipo Halcones ambos de ojo caliente Calvino se prepara Andrés viene con su lanzamiento es trae tres segundo chocolate repartido y consecutivo Villar el cámara informa al va con el número 36 Pedro Mercado batiador designado ahí está Pedro Mercado el designado en esta tarde por el equipo visitante el equipo de Pimacas el bueno al orden del va extrae uno dice Lampaya bonita curva le está saliendo a Andrés Ruiz ya lleva dos chocolates repartidos consecutivos en esta segunda entrada prepara Andrés con su lanzamiento afuera ya se estaba yendo Pedro con ese lanzamiento también viene Andrés viene el lanzamiento es trae dos agradecerle también a pizzas la pasadita muy ricas pizzas por cierto de nuestros amigos de la pasadita puede ser sus pedidos hasta el 956-0054 esperemos que lleguen las pizzas la pasadita hasta aquí straight three fuera señores es todo tres chocolates repartidos tres hombres de hoy aquí está la afición señores la afición que viene el día de hoy a disfrutar el rey de los deportes en este lado derecho vámonos señores vámonos a lo que viene siendo el cierre de la segunda entrada avarote estadeo informa al barco en el número 77 Héctor el sapo lechuga jardinero izquierdo tiene ese batazo elevado hasta el carril derecho pegado a la línea que está cayendo carnitas el chepo informa al barco en el número 18 Sergio López para don en corto ahí está Sergio López primero que anotó la primera carrera para el equipo el sapo que fue retirado por la vía 53 ya se encuentra en la primera almohadilla en su segunda oportunidad y Sergio con ese hit y error del 7 pues anotó cuando lo impulsó Contreras en ese lanzamiento alto amenaza al sapo con robarse la segunda almohadilla en el lanzamiento adentro pegado al cuerpo de Sergio un pelotero viejo conocido aquí en el municipio de Calillo Sergio López que por años ha militado en esta liga base por bolas para Sergio carnicería 13 hermanos informa al bat con el número 8 Mario de la Rosa segunda base ahí está Mario de la Rosa un saludote por allá a Gabriel con quien nos vamos a hacer la siguiente grabación a Gabriel Limón y rápido en la Unión Americana uno de los que apoya a la gente del Chiquiutero Mario de la Rosa del Chiquiutero el sapo lechuga también así es un saludote por allá a nuestro amigo Gabriel Limón en Estados Unidos echándole ganas allá también Tomás de Anda preparando el toque Mario de la Rosa alto Pancho se está enojando bueno señores por Fonco le da la cabeza a Mario ya entró Roberto el manager del equipo llega todo el cuadro a platicar con el serpentinero bueno ya acabaron de platicar vamos a ver a continuar con el encuentro Villar el Cámara informa Albat con el número 16 Salvador Chava Contreras primera base primer strike para Contreras en el lanzamiento bajo lo mejor López no es tratando de sacar adelante el equipo en ese batazo impulsando la primera carrera saliendo Chava Contreras por la vía 43 pero ya impulsó al sapo Viene Juan Serna. Carnitas Chepo informa al banco en el número 20. Juan Serna, receptor. ¡Eso es mentiroso! Bueno, ya traigo el pico. ¡No, profesor, no hace más baño! Bueno, tenemos el primer out. Ya tenemos la primera carrera. Y con corredores en segunda y en tercera de esta cierre de la segunda entrada. Viene alto para Juan Serna. Para mí están aguantando mucho a Guadalupe Chávez. El abridor. Lleva una entrada, un parque hasta el momento. Ese batazo que se va, señores. ¡Vaya batazo de cuatro esquinas, señores! Y ese batazo de cuatro esquinas, impulsando tres carreras. Más para el equipo de venados. ¡Enhorabuena! Y está del otro lado, señores. Ahí está, señores. Ese batazo de cuatro esquinas, impulsando tres carreras más para el equipo. En las manos de Juan Serna. Con ese batazo directo hasta el jardín. Entre el jardín central y el izquierdo. En medio de los dos, la botón. Bueno, Pancho ya se enojó. Hay nuevo lanzador por el equipo visitante. ¡Viene el hermano de Lupe! ¡Viene el nuevo lanzador, señores! Mientras que... Pues calienta. Mientras vamos a hacer una pequeñísima pausa. ¡Reversamos los dedos! Al va con el número catorce, Eduardo Contreras, cardinero derecho. Ahí está, señores. El cambio. El cambio que hubo. Entrajo él. Como responsable de los lanzamientos. Fue lanzador por lanzador. Y ya está... Eduardo Contreras. El número uno, señores, tiene premio con el huevo. El número de los incrédulos. No dejes que la tarde se oscurezca. Le damos siete carreras a uno hasta el momento. Cerrando la segunda entrada. Tienes el lanzamiento. Picado ya adentro. Siete, uno y... Seis. Bueno, siete. Siete ya. Siete. Tiene el lanzamiento. Después se prepara. Alto. Y pegado al cuerpo de Eddy. Agradecerle también a Refamar Autopartes para Unisán. Ubicados en el Boulevard Rodolfo Holanderos 502, letra B. Puedes consultar las refacciones que tiene Refamar. Al nueve cincuenta y seis. Al nueve cincuenta y seis. Treinta y tres. Siete, tres. Estray el primero. Estray Tri. Ponchado el primero para Eduardo Contreras. El primer chocolate repartido. Bueno, Cardona ya viene con la camisa, la camisola de Venados. Cardona. Carlicería, trece hermanos, informa. Va con el número cuarenta y cuatro. Jorge Cardona, cardinero central. Ay, cuidado. Cuidado con ese lanzamiento. Entonces, llevamos cuatro carreras, dos out. Uno de ellos por la vía del chocolate y la otra por la vía cuarenta y tres. Viene juega con su lanzamiento. Estray. Así es la protección de los receptores. Los que los protege de esos pelotazos y a nosotros la malla. Viene juega, se prepara con el lanzamiento. Adentro, dice la malla, pegado al cuerpo. Dos y uno. Dos y dos, dos y dos. Pues el equipo de tinajas es un re buen equipo. Simplemente, pues al parecer le está haciendo falta lanzadores. Que se dediquen al cien por ciento a lanzar. Ay, cuidado. Cheque. Vía el batazo. Al otro te lo echa, coge palotra, al otro. De pao. Nada más que el cheque rápidamente. Se agacha para que no le pegue esa pelota. Cuenta completa para Jorge Cardona. Se prepara con él. Viene con su lanzamiento. Base por bolas. Viene Ezequiel Rodríguez. Viene. Viene el cámara. Informa. Va con el número 34. Ezequiel. El cheque Rodríguez. Tercera base. Ahí está el cheque Rodríguez con su segunda oportunidad. Base por bolas en su primera. Octavo al orden del bat. Y octavo también. En esta sierra de la segunda entrada. Prácticamente todos los hombres vaciando en las entradas. Estará ahí. Para cheque. Nuevamente cuando él se tratara con su lanzamiento. Revería primera. No pasa nada. Lleva el chequetín. Chuy. Chuy. Ahí como coach. En la caja del coach. Se dispone a hacer. Mandar señales. Tiene el lanzamiento de Juan. Tiene ese batazo de kit. Hasta el jardín izquierdo. Ya tenemos corredores en primera y en segunda base. Viene Eduardo Contreras. El designado. En ese batazo de kit que se va hasta el jardín izquierdo. Tiene una carrera. Tiene una carrera. Una carrera más. En los zapatos. De Jorge Cardona. Tiene ya ahora sí el décimo. Al bat en este cierre. La segunda entrada. Abarrote Estadeo informa. Al bat con el número 77. Héctor El Sapo Lechuga. Jardinero izquierdo. Ese batazo. Quieto señores. Casa llena. Casa llena de venados. Y directamente a lanzador. Ese batazo. Que no logra capturar. La desvía para el short stop. Le da oportunidad de llegar el sapo a la primera almohadilla. Carly Sería. Tres hermanos. Informa. Al bat con el número 18. Sergio López. Parador en corto. Así es que tenemos casa llena de venados señores. Viene Sergio López. Se prepara con este batazo. De quitas al jardín izquierdo. Viene una. Dos. Y va a haber jugada. No señores. Tres carreras. Paseando prácticamente la casa. Y Sergio ya se encuentra en la tercera almohadilla. Bueno. Se convierte en conrón de campo. Con los errores. Ahí está señores. Cuatro carreras más. Anótenles de. Viene Mario de la Rosa. Una coma diez. Villares Cámara informa Albat con el número 8 Mario de la Rosa Segunda base Bueno, este encuentro No se debe confiar el equipo de Venados 12 a 1 Apenas en lo que viene siendo el cierre La segunda entrada La 12 con 31 minutos de mediodía Para correr, viene con su lanzamiento ¡Uno! ¡Dos! ¡Ciudad Bueno! ¡Dos! 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 El Salvador Chava Contreras, primera base viene Chava Contreras nuevamente a la caja de bateo en su segunda oportunidad en esta segunda entrada ya es la tercera del encuentro agradecer también a Calvysburg las mejores hamburguesas de Calvillo ubicados en la esquina de 5 de Mayo con Matamoros las mejores hamburguesas de Calvillo y también en Boulevard Rodolfo Landeros 209 con ricos desayunos a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde todos los días de la semana ahí los atendemos en dos direcciones en Calvysburg las mejores hamburguesas de Calvillo el balzazo de pavol por conducto de Salvador Contreras la famosa guayaba de Santaveo también agradecerle a Internet Plaza prácticamente atrás de lo que viene siendo Banorte en el interior de este pasaje directo a lo que viene siendo el estacionamiento que se encuentra atrás de Banorte ahí se encuentra en el fondo del pasillo del pasillo Internet Plaza ahí lees para que puedan disfrutar de sus redes sociales favoritas o también pues por qué no imprimir sus fotografías en tipo profesional ahí en Internet Plaza también tiene accesorios como los drones también el el bastago de las fotos para las 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 los cuenta completa para Salvador Contreras se arrepintió de uno de los lanzamientos Vamos a ver que dice Poel en este lanzamiento Y en este lanzamiento Strike 3 fuera Es lo que dijo el umpire Bueno Bonita, bonita Está mucho Bien fuera Ni siquiera ven a ver la grabación Estamos grabando ¿Verdad oiga? Ven a ver la grabación umpire Pues bueno señores Vámonos con la apertura de la entrada Número 3 Carlicería los 3 hermanos Incormal Va con el número 2 Cristian Silva Para no de corto Ahí está Cristian Silva Ya en la apertura de la entrada Número 3 señores Entrada número 3 El marcador nos indica 12 carreras a 1 A favor del equipo de Venados de Santaleo Viene ese batazo elevado Que se está yendo De buena De hit Al jardín derecho La correteó Contreras La correteó el jardinero Derecho Y también el segundo base Mario de la Rosa Villar el cámara Informa Al bat con el número 16 Rafael de Lara Segunda base Ah no este se fue al 8 Bueno los movimientos que hicieron el cuadro Hace unos momentos Rafael de Lara Nosotros lo teníamos Como segunda base Se fue al jardín central Y el jardín central Que era Salvador Silva Se vino a La segunda almohadilla Seguirle agradeciendo A los patrocinadores Como senadoría El Tripas Ubicados en Rayón 110 Y es a media cuadra Abajo del santuario En senadoría El Tripas Con ricos tacos De bistec De lechón De birria De cabeza Y por supuesto Las ricas tripitas Ahí en senadoría El Tripas Ubicados en Rayón 116 Abrimos de sábado A jueves Solamente los viernes Descansamos En senadoría El Tripas Por supuesto Pues para que acuda A surtir su despensa En Frutería Boulevard Ubicados en el Boulevard Rodolfo Holanderos A un costado Del Flaco Bar Con la fruta De temporada La verdura también Fresquecita Con nuestro amigo Erick Ahí en Frutería Boulevard Ubicados en el Boulevard Rodolfo Holanderos Bueno se prepara Lanzamiento Viene Strike 3 Fuera Todo para Rafa De Lara Cuéntenos Señores 4 chocolates Repartidos Por Andrés Ruiz Carlitos El Chepo Informa Al VAT Con el número 37 Francisco Pancho Gallegos Receptor Viene Pancho Gallegos Ay cuidado Base por golpe No alcanzó A quitarse Viajes del oficio Pancho ya lo sabe Pancho ya lo sabe No se enoja Al contrario Vámonos No pasa nada Abarrote Estadeo Informa Al VAT Con el número 47 Ramón Rubio Tercera base Bueno Tienen corredores En primera En segunda Y un chocolate Repartido En este En esta apertura De la entrada Número 3 Por conducto De Andrés De la casa De Paula Ay cuidado Juan nuevamente Ay cuidado Juan de Lara Tiene el lanzamiento De Andrés De ese Batazo Que se está Yendo de Paul Señores Un susto Para el equipo De Venado Si es que Venado No se puede Confiar La semana pasada Iba ganando Con 10 carreras En la apertura De la patífica Entrada Número 7 Finalmente En esa 7 Pues le dio La vueltereta Al equipo De Pelico Finalmente Al término Del encuentro Perdió 16 A 18 El encuentro El Andrés Hay jugadas Señores No señores Quietos En segunda Y en tercera Pancho Y Cristian Ya están En segunda Y en tercera Y en tercera Gracias En la capilla Bueno Bueno El spray Para Ramón Robi Otro chocolate Ya se los está acabando El ampalla Carmen y Sergio Los tres hermanos informan Vamos con el número 20 Alan Carrillo Primera base Ahí está Alan Carrillo El primera base de este equipo El equipo visitante El equipo de finadas Tiene este lanzamiento Pegado al cuerpo De Alan No le gustó a la afición El chocolate repartido A Ramón Rubio Es el lanzamiento De spray para Alan Carrillo La afición que viene Apoyando al equipo de finadas No le gustó este chocolate Repartido a Ramón Por conducto De Andrés Ruiz Realmente fue Chocolate Base por golpes Para Alan Carrillo Ya tenemos casa llena Del equipo de finadas Villar el cámara Informa Al bat con el número 67 Salvador Silva Segundo base Salvador Silva Caja de bateos Su segunda oportunidad Un elevado a nueve Fue lo que dio en su primera oportunidad En la primera entrada Ya estamos en la apertura De la entrada Número 3 En el lanzamiento de Andrés Strike, dice la ampalla En la esquina de afuera El número 2 Tiene premio con el güero Número 2 Tiene a 3 Nuevamente con su lanzamiento Malo el lanzamiento ese Número 55 Andrés Ruiz Abridor del equipo de casa Nuevamente viene Andrés Con su lanzamiento El foul Para Salvador Silva Bueno, al parecer Estamos viendo ya El chaquetín Chachuy Calentando Por el equipo De venados Un lanzamiento Batazo elevado De pau Directo a la selva A la selva De Santadeo Es que prácticamente Pues está Todo verde Las hierbas Las plantas Bastante grandes Afuera 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 Dice la ampalla Y ya se iba Juan Queriendo engañar A la ampalla Dos y dos En su cuenta Para Silva Se prepara nuevamente Andrés Tiene ese lanzamiento Afuera Cuenta completa Para Salvador Para Salvador Le recordamos Que tenemos casa llena Cuenta completa Para Salvador Silva Dos out Tres Cuatro Y ahora buena Viene Andrés Se prepara Viene el lanzamiento Out Cuatro Cuatro El cuatro de bastos Señores Cuatro de bastos Tiene premio Con el de las cartitas Cuatro de bastos Ya la andaba cambiando Viene nuevamente Andrés Se prepara Es out Señores En primera Logró capturar Por ahí A Alan Carrillo Para que así Cayera el lado Número tres Se quedó Salvador Silva En la casa de bateo Y aquí está Señores La afición Del equipo Santadeo En este caso Pues ya lo que es La tribuna Por el lado Del equipo local Ahí está La afición Unos apoyando A Santadeo Otros apoyando Al equipo De pinatas Mira Mira A Te parecían A Queful No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Ah, la caja de bateo Muy buena Dice, se trae el ampaya Nosotros lo dimos afuera Bueno, se prepara el gordo Y esto es un lanzamiento de fuel Uno y uno en la cuenta Para Contreras Uno Dos, ciudad bueno Bueno, ahí le dice Pancho que se paquen la playa Para que no se engañe el ampaya Número nueve Número nueve tiene premio Número nueve, premio con el cuero Dos bolas Un extraño en la cuenta personal para Eduardo Contreras en su tercera oportunidad Bate el designado del equipo Tiene sabatazo directo al lanzador Y por la vía de la vergüenza del uno al tres Retirado Eddie Contreras Eduardo Contreras más bien Eddie es el otro Viene el sapo lechuga Carnitas el chepo y gorma Alba con el número 77 Héctor el sapo lechuga Cardinero izquierdo Ahí está Héctor el sapo lechuga Apoyándolo nuestro amigo Gabriel Limón Que se encuentra en la Unión Americana Igual que Tomás de Anda Ahí estamos Gaby Ya sabe En los acuerdos que quedamos Ahí estamos Saludotes hasta la Unión Americana Viene a joder con su lanzamiento Es por ahí para el sapo Se fue con ese lanzamiento Alto y afuera Tenemos corredor al Cheque Peña En la segunda armadilla Se prepara a joder con su lanzamiento Viene Viene el batazo de jipa al sapo Al jardín derecho Viene el Cheque A la caja de bateo Cuenta la carrera señores Y ya llegó el sapo lechuga A la segunda armadilla Impulsando a ese pie Y ya está El sapo lechuga en la segunda armadilla Con ese quita el nueve Bueno Hay nuevo lanzador Por el equipo De Tinajas Con el número 8 Al parecer el lanzador Con la por lanzador Pausa y regresamos Mientras se calienta el lanzador Bueno Hay cambio de lanzador señores Hay cambio de lanzador Por el equipo Visitante Y el de Soto A la loma de las responsabilidades Abarrote Abarrote Estadeo Informa Al bat Con el número 18 Sergio López Para Dorín Corto Bueno Doña vez Miguel Soto Viene a la loma de las responsabilidades Justituyendo a Joel Y Y Y viene ese batazo Profundo Hasta el jardín Izquierdo Y Está de otro lado Señores Vaya batazo De cuatro El finas En conjunto Por producto Por producto De Sergio López El parador En conjunto Del equipo Venado Y ahí está señores Ese batazo De cuatro Esquinas Impulsando Dos carreras Más para el equipo Así reciben A Miguel Soto Con ese batazo Al profundo Del jardín Izquierdo Volando la barba Carnicería Los tres hermanos Sin forma Al bat Con el número 8 Mario de la Rosa Segundo base Ahí está Mario de la Rosa En su cuarta oportunidad Al bat Acaba la entrada Favorablemente Para el equipo De pinagas Y vámonos señores Vámonos a lo que viene siendo La apertura De la cuarta entrada Villar Villar El cámara Informa Al bat Con el número 67 Salvador Silva Segunda base Este batazo de faul Para Salvador Silva Abriendo la cuarta entrada Señores 17 carreras A una Así es señores 17 carreras A una Está escuchando bien El marcador En la apertura De la cuarta entrada Pero que no se confía El equipo de venado La semana pasada Lograron sacarle El triunfo Después de ir ganando 10 carreras De diferencia Se prepara nuevamente El abridor Para ese lanzamiento De faul El abridor Andrés Ruiz Ahora ya Este equipo de venado Pues Apoyado por dos Dos buenos peloteros Como Jorge Cardona Y Sergio López Originarios de Milpillas Jesús María Tiene Andrés Un lanzamiento De faul ¡Tiene y dos! Gracias. Señores, le quitas al jardín derecho para Salvador Silva. Ya está posicionado en la primera almohadilla. Carnitas, el chefo informa. Al barco en el número 10, Roberto Durán, al jardín izquierdo. Este batazo dejó al para Roberto, señores. Sería seguir agradeciendo. Como a Pixas La Pasadita, que puedes hacer tu pedido de Pixa 956-0054 ahí con nuestros amigos de Pixa La Pasadita, que los estamos esperando también en este inmueble. También agradecerle a Refamar Autopartes para Tunisano, ubicados en el Boulevard 2 Volanderos 502, letra B, donde puedes hacer tus pedidos. O bien, puedes consultar alguna pieza, alguna refacción, a 956-3373. 956-3373 en Refamar Autopartes para Tunisano, ahí con nuestro amigo Chuy. Agradecerle también a Calviburgo, las mejores hamburguesas de Calvillo. A Internet Plaza, ubicados prácticamente a un costado de lo que viene siendo Banorte, en lo que viene siendo el edificio, al fondo, a un costado de donde se encuentra el pediatra. Ahí está Internet Plaza. También agradecerle a Carnitas Carmelas, ubicados en el Mercado Gil Jiménez, en el Mercado Gómez Morín, y en la calle Guadalupe Perata, salida a Mesa Grande, cerrazo de paus, que ahí le pegan la careta a Juan Cerro. También agradecerle a Senaduría El Tripas, ubicados en Rayón 110, a media cuadra del santuario, bajando. Senaduría El Tripas, Rayón 110, a media cuadra del santuario, donde te atendemos de sábado, de sábado a jueves, solamente descansamos los viernes, en Senaduría El Tripas, también para que te surtas, surtas tu despensa, en Frutería Boulevard, ubicados en el Boulevard Rodolfo Holanderos, a un costado del Flaco Bar. Y por supuesto, a Botas Vaqueras, El Norteño, Bots Calvillo, donde tiene su promoción de Botas Reine, de Agujeta, en solamente 900 pesitos. Botas Reine de Agujeta, 900 pesos, y la vas a encontrar solamente en esa oferta, en Botas Vaqueras, El Norteño, Bots de Calvillo, y Rostecería Fried Chicken, en dependencia 116, y puedes hacer tu pedido a 956-1574, donde encuentras, pues, pollo empanizado, adobado, rosizado, flautas, nuggets, hamburguesas, terres, pollo, tienen servicio a domicilio, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y lo puedes hacer al teléfono, 956-1574. Estos, pues agradecerles por el patrocinio, para la transmisión, de este juego, desde Santadeo, Calvillo, se va a caso elevado, por conducto de Roberto de Pau, esta muy lejos, es mío, ay, es mío, es mío, es mío, es mío, sí. ¡Adiós! 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 Bueno, ahí reviría Andrés hacia la primera almohadilla. Normalmente se prepara Andrés con su lanzamiento. Roberto a recibirlo. En el lanzamiento, el acaso de GIF. Señores, hasta el jardín derecho. Derecho. Recoge el jardinero. Rápidamente regresa a la segunda almohadilla. Ahí a Mario de la Roja. Corre una vez en primera y en segunda. Viene a Armando Rubio. Abarrotes Tadeo informal. Va con el número 15. Armando Rubio. Jardinero derecho. Estos son los de ellos. 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 Ya los estoy anunciando. Estos son los de la Escoba. No, los míos. Los míos. Los míos son estos. Estos son los de ellos. Estos son los de ellos. De hecho, aquí no se apagó. Estos son los de ellos. Estos son los de ellos. No hay cañitos, carnal. Estos son los de mano. Estos son los de ellos. Tienen corredores, en primera y en segunda. A τους lúdicos. En聚. Su segunda oportunidad va en esta apertura de la cuarta entrada. Salvador Silva en segunda, Roberto Durán en primera. Los dos vamos con Kip al jardín derecho. Allá donde se encuentra Eduardo Contreras, Eddie Contreras. Tres y una en la cuenta para Armando Rubio. Número nueve tiene premio con el güero, el nueve. Cuenta completa. Cuenta completa para Armando Rubio. El jardinero derecho. Se prepara Andrés con su lanzamiento. Y viene el caso de faul, señores. No hay bola. Se prepara nuevamente Andrés para hacer su lanzamiento. Cuenta completa. Cuenta completa. Cuenta completa. Ya tenía... Ya tenía tres y uno ese batazo de faul. Marcó tres y uno. Dos, dos. Base por bolas. Base por bolas. Y tenemos casa llena. De las cinajas y cinaos, señores. Efectivamente, cinaos. Bueno, ya entró el manager, Carules. A platicar por ahí con su lanzador. Con su cuadro. Carroles. 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 Así es que, pues, un agradecimiento a Usenta Presente, que nos permite las transmisiones a través de la red social como el YouTube, donde las compartimos a través de Facebook, en Usenta Presente. En Usenta Presente, en la Liga Municipal de Béisbol de Candillo, con su servidor, pueden localizarme como Eduardo Garza. Ahí, con todo gusto, les estaremos dando recibimiento a sus solicitudes. Villar El Camaro informa al VAT con el número 36, Pedro Mercado, guateador designado. Cámara. ¿Camaro, Víctor? Bueno. El Camaro. Una bola, un extraño en la cuenta personal para Pedro Mercado, el bateador designado en su segunda oportunidad. Un chocolate repartido. O ya recibió un chocolate en la segunda entrada. Tiene ese batazo de Pau. Ya lo tienen. Entonces traen una bola en su cuenta. El bateador designado sigue Chuy, el chaquetín calentando, por conducto del equipo Venados. Está en el jardín izquierdo, se prepara él, con posibilidades de entrar. Estrae 3 fuera, señores, es todo para Pedro Mercado, segundo chocolate recibido. Y los dos tirándole. Carnitas del chefo informa al VAT con el número 2, Cristian Silva, parador en corto. Ahí está Cristian Silva, el parador en corto del equipo Botinaja. Con su tercera oportunidad, el único que ha anotado la carrera del equipo visitante, Cristian Silva. Uno de los seleccionados, o jugador perteneciente a la selección del estado de Aguascalientes, que ha estado en Estados Unidos, participando. Sobrino de las pinajas del salitre, sobrino de Francisco Pancho Gallegos. Y aquí vemos en la tribuna a su familia, ya ustedes en el primer cuadro que se hizo del paneo de la tribuna. Ahí vimos a la familia de este joven pelotero. Andrés Ruiz, pues, con ese lanzamiento muy afuera y alto. Recuerden que tenemos casa llena. Cristian Silva, buen VAT, con su oportunidad VAT. Casa llena, un chocolate repartido, hasta el momento, en esta apertura, la cuarta entrada. Cuatro. Bueno, Andrés ya no le está respondiendo ese lanzamiento. Ya Chaquetín dejó de calentar. Está la universidad. Está la universidad. El spray para Cristian Silva es... ¡Fuera es todo! Otro chocolate repartido. Sin girarle. Y fue el Empire S-Strike. Ya correa rápidamente a la primera almohadilla. Lo sentenciaron. Abarrote está de hoy, formal, va con el número 16, Rafael de Laras, jardinero central. Bueno, siete chocolates repartidos por conductores de AliBA. Un eliminates Codex. Bueno, siete chocolates repartidos por conducto de Andrés Ruiz. Exactamente, se fue a la dulcería muy rápido por los chocolates y empezó a repartir. Lo bueno es que a mí no me gustan los chocolates, así es que a mí que no me reparta nada. Hay que lo reparta con el equipo visitante que el día de hoy lo visita, valga la redundancia. Bueno, señores, ustedes ya vieron por ahí el error del Cheque Peña, del Cheque Rodríguez. El Cheque Peña, el Cheque Rodríguez con ese infimplay de Rafael Lara. Carlos Listería, los tres hermanos, informa al barco en el número 37, Francisco Pancho Gallego, con el receptor. Viene ese batazo profundo hasta el jardín derecho y viene una, dos, dos carreras impulsando Francisco Pancho Gallego. Viene ese batazo hasta el jardín derecho. Ya viene el movimiento del cuadro, del lanzador. Viene ese batazo hasta el jardín derecho. ¡Corre! Juan, Juan. Uno Y bueno señores, hay movimiento en el cuadro de casa En la norma de las responsabilidades Sale con el número 55, Andrés Ruiz Y entra con el número 18, Rodolfo Rojas Bueno señores, cayó el au número 3 Nomás a esto entró este joven Sacó para que jugara el cuadro Sacaron el au y finalmente termina Cuatro entradas y media Bola ocupada para Ramón Rubio Anotele a usted Anotaron Tres carreras Llevamos 4 a 17 Y nos vamos al cierre de la cuarta entrada Villar en cámara informa Nos vamos al cierre de la cuarta entrada Albat con el número 16 Salvador Chava Contreras Primera base Ahí está Salvador Chava Contreras El primer avance En esta oportunidad Albat ya en el cierre de la cuarta entrada Señores, 17 carreras a 4 a favor del equipo Venado El equipo de rojo que usted ve en pantalla Es el equipo de faul En esa agachada que hace Toca el bat La bola Y automáticamente se convierte en faul Nuevamente viene el lanzamiento Y ese batazo Elevado hasta el jardín izquierdo Que se prepara a capturar Y está capturando Un elevado al 7 Anotele a usted Un fly al 7 para Salvador Contreras Carnita Chepo informa Albat con el número 20 Juan Cerna Receptor Juan Cerna Receptor Con dos conrones Hasta el momento Y una base por bolas En lo que fue En su primera oportunidad Así es que prepárense para El siguiente batazo De cuatro esquinas de Juan Ya que es uno de los Bateadores con más conrones en la liga Con ese batazo elevado Y vaya batazo señores El tercero Tercero batazo de cuatro esquinas Consecutivo de Juan Cerna El tercero señores En esta tarde Ahí está señores Así El tercer batazo de Juan Cerna Bueno señores Ya lleva tres conrones consecutivos Juan Cerna Abarrote Estadeo Informa Albat Con el número 14 Eduardo Eddy Contreras Jardinero derecho Ahí está Eduardo Contreras Miren ese batazo Jardin derecho Corriendo el jardinero Que no logra capturar Viene Eddy Ya lo que viene siendo La segunda almohadilla Rejita Al nueve Anótale Se doble Doblete Para Eduardo Contreras Cardi Sería 13 hermanos Informa Albat Con el número 44 Jorge Cardona Jardinero central Ahí está Jorge Cardona Hijo del Frieto Cardona De Milpillas Viene ese batazo elevado Hasta el jardín Central Que está recogiendo Allá en el jardín Viene Una Corredora A tercera base Y este llegó hasta Segunda Jorge Viene El negro Rodríguez Villar el cámara Informa Albat Con el número 34 Ezequiel Rodríguez Se hace Ezequiel Rodríguez Impulsando una Dos carreras Y Ezequiel ya se encuentra En la segunda almohadilla ¿Qué? 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 Están como en séptimo En séptimo En séptimo Nuevo lanzador Nuevo lanzador Jovencito Nuevo lanzador Vamos a ver de quién se trata Mientras que calienta Pues ahorita Ahorita Vemos de quién Viene Viene Martín Morales A la caja de bateo Viene Martín Morales Viene el primer lanzamiento De este 41 Descontrolado Prácticamente Y Martín Morales A la caja de bateo Este jugador Que Ha participado En varios torneos Aquí en el municipio De Calvillo Apoyando siempre Al equipo De Santadeo También estuvo En la liga Hidrocálida Y en la liga Alteña Con los equipos De Calvillo Este va Paso de Paul Tenemos corredores Nada más En la segunda base El Cheque Rodríguez En la segunda almohadilla Tray Trin Fuera Es todo para Morales El primer chocolate Repartido Por conducto De este joven Carnitas El Cheque Rodríguez Carnitas El Cheque Rodríguez Informa Alba Con el número 77 Esto es Sapo Lechuga Jardinero Izquierdo El Cheque Rodríguez El Cheque Rodríguez El Cheque Rodríguez Finalmente El Cheque Rodríguez El Cheque Rodríguez Finalmente No llega Al Agón Y le hacen El out Para que así Se vean Ya en tercer out De este Cierre de la cuarta entrada Señores Nos vamos Nos vamos a la quinta Entrada Hay cambio de bateador Por el equipo Tinajas Sale con el número 20 Alan Carrillo Y entra en tercero Con el número 25 Miguel Carrillo Ahí está señores También cambio de lanzador De lanzador Hizo el equipo Visitante Salió Miguel Soto Entró en su lugar Eduardo Soto Miguel Carrillo Con su primera oportunidad Alba Sale el hijo Y entra el papá Así es que recuerde Pixar La pasadita Lo puede adquirir Usted A su domicilio 956 0054 Para que Mande Pedir sus pizzas No Allá Le dan el ojo Ya Le dio ese Batazo Queriendo Se arrepentió Miguel Carrillo Finalmente Logra sacar El show Bueno Por la vía 63 Carnicería Los tres hermanos Informa Alba Con el número 67 Salvador Silva Segunda Más Ahí está Salvador Silva Segunda base En el equipo Tinajas En la apertura De la quinta Entrada Cuidado Viene el chaquetín Viene el chaquetín Con su lanzamiento De fal Para Salvador Silva Muy fuerte Muy fuerte este equipo De Santadeo En primer lugar Ernesto Néstor Néstor Amarra 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 Su primer lugar Ya que el equipo De indios Estará jugando Por la tarde Ante el equipo Club Calvillo El equipo Club Calvillo Que si No logra derrotar El equipo De indios De la presa Lucerna Se le estaría Yendo de las manos La posibilidad De calificar A los Playo Y con esta derrota Del equipo De tinajas Prácticamente Le dice adiós A los Playo En el cebatazo Al jardín Derecho De hit Señores De hit Para Salvador Salvador Silva Anote Le cede De hit A 9 Hit Sencillo Tiene Roberto Durán El jardinero Esquiado Villar El cámara Informa Alba Con el número 10 Roberto Durán Jardinero Esquiado Ay cuidado Roberto Esa pelota Pegada Al cuerpo De Roberto Y no lanza Despacito El chaquetín Viene lanzamiento Se prepara El chaquetín Con su lanzamiento Bien Cebatazo Partiendo El diamante Señores Que se va De hit Hasta el carrín Central Y viene Jugada En tercera Base Llegando Quieto Ya tenemos Corredores En las esquinas Carlicería Tres hermanos Informa Alba Con el número 15 Armando Rubio Jardinero Derecho Pabá Que lo Anda dormido La pita Anda dormido ¿Eh? Anda dormido La pita Vem La quinta Entrada Quinta ¡Aplausos! ¿Dónde está ahí, señores? ¿Se acabó? Se acabó para los equipos Para el equipo visitante Cayeron tercera Pues ya vámonos, señores A lo que viene siendo el cierre De la quinta entrada al VAT con el número 18 Sergio López El parador en corto del equipo Venados Agradecerle a Frutería Boulevard Por su patrocinio Estamos ubicados en Boulevard Rodolfo Landeros A un costado del Flak Bar Ahí los esperamos Con la fruta y verdura del día Fresquecita, señores También agradecerle a Botas Vaqueras En Norteño Box de Calvillo Donde tiene su bota reine De agujetas en oferta Solamente 900 pesos También agradecerle a Rostería Fried Chicken Ubicados en Independencia 116 letra A Y puede hacer sus pedidos A 9-56-15-74 A Pixas La Pasadita Donde puedes hacer tu pedido A 9-56-00-54 Refamar autopartes Para Tunizano Ubicados en Boulevard Rodolfo Landeros 502 letra B Y puedes hacer tus pedidos De refacciones O bien Cotizar tu refacción A 9-56-33-73 Lanzamiento Ese batazo De Sergio Directamente De Gita Hasta el Jardín Central Con error Error Del jardinero Con error Del jardinero central Señores No El error Del jardinero central Viene Mario De La Rosa Carnitas El Chepo Informa Al bat Con el número 8 Mario De La Rosa Segunda más El Hijo El Hijo El Hijo El Hijo El Hijo Un Hijo Seguirles agradeciendo como a Calvinsburg Las mejores hamburguesas Ubicadas en 5 de mayo Esquina con Matamor Y en Boulevard Rodolfo Holanderos 209 Con ricos desayunos De las 9 de la mañana Y hasta la 1 de la tarde Ahí los esperamos También a Internet Plaza A Carnitas Carmela Ubicados en el Mercado Jerry Jiménez Gómez Morín Y en Guadalupe Peralta Salida Mesa Grande Y a Senaduría en Tripas Ubicados en Rayón 110 Donde te atendemos De sábado a jueves Solamente descansamos los viernes Ahí en Senaduría en Tripas No te quedes con ganas de unos ricos taquitos De usted de cabeza De birria Y por supuesto También los ricos tacos de tripitas Ahí con nuestro amigo en Tripas A media cuadra del santuario Abarrote está de hoy Informa Al barco en el número 16 Salvador Chava Conté le das Primera base ¿Quién lo va a atronar después del chavo o qué? Bueno Ya le están pidiendo que También vuele la barra Pero así no se la pone La afición le está pidiendo un batazo de cuatro esquinas Bajita de lanzamiento Ya Pancho Gallego se encuentra en la tercera base Que se encontraba en la tercera base Ramón Rubio Ya se encuentra como receptor El cebatazo de paul Para la guayaba Contreras Tiene ese batazo elevado Que está pidiendo Por ahí Entre Miguel Carrillo y el receptor Bueno nos tapó por aquí el receptor Carnicería a los 13 hermanos informa Al barco en el número 20 Juan Cerna Receptor Ya está Juan Cerna señores Con su quinta oportunidad al bar Lleva tres conrones en el partido Amenazando con Hacer su cuarto honrón Con su cuarto volabarda Paso de paul En las cuatro oportunidades al barco anteriores Ha notado Ya que recibió base por bolas en la primera base En la primera entrada En el cierre de la segunda Tercera y cuarta La ha volado la barra Dos por el jardín central señores Entre el siete y el ocho Estrela y no le gustó a Juan Pero al antayer sí Bueno Yo lo dije que a preguntar Obviamente le salí En el centro de la guayla No me ha acabado con el dedo en la boca ¿Eh? No me ha acabado con el dedo en la boca Es la buena No me ha acabado con el dedo en la boca Tiene ese batazo señores Hasta el jardín derecho Y... Se está yendo señores Vaya batazo de cuatro esquinas Por punto de Juan Serna El cuarto con segundo Bueno ya se voló la banda Juan Serna Y en cuatro ocasiones Fuerte el aplauso para este joven Señor de Juan Serna En cuatro ocasiones Y en cuatro ocasiones Y en cuatro ocasiones La banda ¡Llevan a los aplausos! Llevan a los cuatro Cuatro, ¿eh? Cuatro, cuatro No ¡Córrele! Fuebase por bolas Y ya cuatro por bolas Vigiares en cámara Informa Al BAC Con el número catorce Eduardo Edi Contreras Jardinero derecho Sacó a Dimael y Mario ¿Verdad? ¡Oh, qué bueno! Aquí está el siete Y Sergio López Fue un elevado No Número seis Fernanda No, pero ese fue el de Chava Tiene ese lanzamiento para Edi Contreras Así es, señores Juan Serna Cuatro Bolavardas Lleva en el encuentro Solamente la primera oportunidad Fue base por bolas No se la pusieron En el lanzamiento Juan Serna se está volando Hoy sí la barra Ese fue ese batazo Directo al jardín derecho Todavía están buscando la pelota Tiene ese batazo De quita al jardín derecho Ahí ustedes ven a la gente Que está buscando la pelota Todavía por el jardín derecho Que todavía no encuentran Ese batazo De cuatro esquinas De Juan Bueno, hay plática en el montículo ¿Quién es el que viene ahora A lanzar? Nuevo lanzador, señor Nuevo lanzador Ya está viniendo otro jugador Mientras que hay calentamiento Vamos a hacer una pequeña pausa Para que no nos bloqueen el video Para que no nos bloqueen el video Por la música Bueno, señores Hubo movimientos ahí en el cuadro Del equipo visitante Al lado con el número 44 Jorge Cantona Jardinero central Carnicería Tres hermanos Así ya señores Pues ya hubo movimiento en el cuadro Del equipo tinajas 20 a 4 perdiendo el equipo 20 a 4 Todavía perdiendo el equipo de tinajas Ya estamos en el cierre De la quinta entrada Eso es 20 Porque hay que sumarle Lo que han sacado En esta quinta entrada 23 a 4 Tienes strike Dice el umpire En la esquina de adentro Para Jorge Cardona Oriundo de Milpillas Jesús María Hijo del Prieto Cardona Que el día de ayer Jugó con el equipo de Aldea Que por cierto También El video lo puede ver A través de Ausente Presente TV En Youtube Nos puedes Seguir En Facebook En Ausente Presente O también En la Liga Municipal De Belford de Calvillo Agrégate al grupo Y con todo gusto Estaremos Aprobando tu solicitud Tiene Ese lanzamiento Pegado al cuerpo Base por bolas Para Jorge Cardona Base por bolas Ya tenemos corredores En segunda base También Villar en cámara Informa Al BAT Con el número 34 Que se quiere Cheque Rodríguez Tercera base Ahí está el cheque Rodríguez A la caja de bateo Corredores en primera Y en segunda base Se prepara el lanzamiento Trae El primero Tiene tres hits Un base por bolas Y en ese Empatazo De Uno Doble play Están haciendo Doble play Señores Así es que Pues solamente Entraron tres carreras Para que se ponga El marcador 23 A cuatro Carnitas El Chepo Informa Al BAT Con el número 45 Y en lugar De Pedro Mercado Entra Luis Ángel Al jardín izquierdo Estos son los movimientos Que hace el cuadro De Tinajas Les recordamos Que estamos abriendo La sexta Entrada Sexta Entrada Apertura En la apertura De la sexta entrada Luis Ángel Con el número 45 Su primera oportunidad Al BAT Como jardinero Derecho Y ese batazo De Faun De Faun Por el jardín Izquierdo Agradecerle a Frutería Boulevard Ubicados En el Boulevard Rodolfo Landeros A un costado Del Flaco Bar Con su Pues ya tradición De fruta Del día De temporada Con su verdura También fresquecita Para que usted se surta En Frutería Boulevard Ubicados a un costado Del Flaco Bar Ahí por el Boulevard Rodolfo Landeros Se prepara El Chiquitín Con su lanzamiento Viene el mismo Bajo Dice Lampalle Otra bola El equipo de Tinajas De estar perdiendo El encuentro Pues prácticamente Estará diciéndole Adiós a los play Tiene ese batazo Directo A Cheque Seis Quieto Quieto En la primera almohadilla Con el error Del tercera base Carly Serían los tres hermanos Sin forma Al bat con el número dos Cristian Silva Para Doreen Corto Todavía hay duro señores Todavía hay duro Ahí están los ricos duros De Martín Esparza Y también Las pizzas La pasadita Bueno Andrés Ruiz Siete chocolates Repartidos En el encuentro Tiene ese batazo elevado Que pide Sergio Que está capturando Uno elevado al seis Villar el cámara Informa Al bat con el número Siete Hay cambio de bateador Sale Rafael de Lara Entra en su lugar Eduardo Con el número siete Movimiento que hace El cuadro Visitante Eduardo Viene a sustituir A Rafael de Lara Hay cuidado Con ese lanzamiento Ya se prepara Francisco Pancho Gallegos Ahora en primera base Entró como receptor Se fue a tercera base Ahorita ya se encuentra En la primera Almohadilla Dependiendo Pero está calentando Para recibir Su siguiente oportunidad Al bat Finalmente ya hallaron Ese pelotazo De Juan Serna En el jardín Derecho Se tardaron Para encontrar Esa bola Ahí está también Pixar La Pasadita Uno de los patrocinadores También Para las transmisiones De estos encuentros De béisbol Aquí en Caldeña A Carnitas Carmela Ubicados en el Interior del Mercado Guelquiménez Y en el interior Del Mercado Gómez Morín Así como En la salida A Mesa Grande En la calle Guadalupe Peralta En esquina Con Reforma Ahí se encuentra Carnitas Carmela Ya una tradición De las Carnitas Carmela Aquí en Caldeña En tres direcciones Para atenderte mejor En este lanzamiento Ese batazo Elevado hasta el jardín Derecho Quieto en primera No alcanzó Alcanzó más bien A llegar Eduardo A la primera base Esa oportunidad De Francisco Pancho Gallegos Carnitas El Chepo Informa Al bat Con el número Treinta y siete Francisco Pancho Gallegos Primera base Ahí está Gallegos A la caja de bateo Con corredores En primera Y en segunda base Tiene ese batazo Directo al segunda Haciendo uno Doble play señores Doble play Bonito doble play De cuatro al seis Y del Del seis al tres Así es que Cayó El out Número tres Y vámonos señores Vámonos a lo que viene Haciendo un cierre De la Sexta entrada Al bat Con el número Diecinueve Martín Morales Bateador Designado Ahí está Martín Morales Este es el bateador Designado Que entra En lugar de Eduardo Contreras De Eduardo Contreras También como designado Martín Morales Que ya tiene Un chocolate Recibido Martín Morales Que también estuvo Como encargado Del deporte En el gobierno De Calvillo Hace unas administraciones Atrás Así es que No es un desconocido Aquí en el municipio De Calvillo Él está registrado Como Miembro de La liga Aquí en Calvillo Que está en esta Con su credencial De esta comunidad De Santadeo Así es que Es como Local Actualmente Trabajando por allá En el municipio De Pabellón Cero y van Dos chocolates Recibidos El primer chocolate Para este joven Está lanzando Es el primero Para Salvador Es el primero Para Salvador Viene Abarrote Abarrote Estadeo Informa Albaz Con el número 77 Héctor El Sapo Lechuga Jardinero Izquierdo Ese batazo Que se va Directo Al tercera base Y por la vía 53 Lo están retirando Se fue al primer Lanzamiento Le gustó El primer lanzamiento De Salvador Silva Viene Sergio López Carnicería Los 13 hermanos Informa Albaz Con el número 18 Sergio López Parador Y corto Ahí está Sergio López Parador Y corto Del equipo Venados Y en el lanzamiento Es el batazo Profundo Hasta el jardín Central Dos bases Señores Solamente Dos bases Ya que está picando En el centro Decían que dos Dos bases Son dos bases Bueno por ahí Carrole Le está Alejandro Alampayer Le está diciendo Bueno Dos bases Y luego se vuelve A meter Al terreno Bueno No sabemos En realidad Que fue Ya está En tercera base Sergio Pillar La primera posición en la primera almohadena. Carrilas del Checo y Volvalo con el número 16, Salvador Chava Contreras, primera base. Ahí está Salvador Contreras, con su sexta oportunidad alba. Sexta oportunidad alba, Salvador Contreras, la Guayama, el primer avance. Así es, nomás que no se confíen porque después le sacan el juego. En la fatídica entrada número 7, la semana pasada le dieron la voltereta al equipo de Venado. El atazo de Pau para Contreras. Bueno, el público, pues a ver el marcador tan abultado, se empieza a retirar del inmueble. No te arrepientas, Chava. Que esas después te las cobra el vehículo. No te arrepientes. Viene el lanzamiento. Se va a caso de quitar hasta el jardín central. Viene corredora tercera. Viene Chava. Se queda quieto. Pero viene el lanzamiento porque amenazaba Mario con probarse el home. Tiene Juan Serna y todos pidiendo ya el quinto con ron. Pau para Ronde está de hoy en forma. Al lado con el número 20, Juan Serna Receptor. Y amenaza Juan Serna con el quinto con ron del encuentro. Otro, otro, otro. Bueno, no se vino Mario de la Rosa con ese lanzamiento. Así es. No le quitaron el freno de mano hoy a Mario de la Rosa. Suelten a Mario, por favor. Salvador, viene Juan con el lanzamiento. Preparado, preparado. Se va a hacer ese lanzamiento. Lleva dos bolas. Lleva, 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 Lleva. Salvador Silva no se atemoriza ante Juan Serna. Dos strides, dos bolas. Cuenta personal en esta quinta oportunidad va. Sexta, sexta oportunidad va. Lleva cuatro conrones, una base por bola. Así es que Juan Serna anda encendido el día de hoy. Va de cinco, cuatro conrones. El MVP de la liga local. Viene ese atazo elevado. Directo al Chor Stop que está pidiendo. La amenaza, señores, error. El Chor Stop, una carrera más. Mario de la Rosa ya estaba casi aquí. Error, señores. Error de Cristian Silva. Con ese error se está envasando Juan Serna. Así es que en seis ocasiones ha tocado mínimo la primera almohadilla Juan Serna. Viene Eddie Contreras, el jardinero derecho del equipo de lado. A barro de Estadeo informa. Al va Eduardo Eddie Contreras, jardinero derecho. Bueno, señores. Los errores también juegan. Después no van a decir que le sacaron las carreras por errores. Son parte del juego. Ese el atazo elevado de fauna. Llevamos prácticamente tres horas de juego. Y apenas estamos en el cierre de la sexta entrada. Esperemos que ya se vaya más rápido el encuentro porque nos tenemos que ir a de halcones contra astros. Agradecerle a Rocicería Fried Chicken, la marca de buen pollo. Ustedes están ubicados en Independencia, 116 letra A. Donde ellos te ofrecen pollo empanizado, adobado, rosizado, flautas, nuggets, hamburguesas de res y pollo. Vienen servicio a domicilio con horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y puedes hacer los pedidos a 9, 56, 15, 74. Ese batazo elevado por parte de Eddie. ¡Vaya batazo, señores! ¡Otro batazo de cuatro esquinas! Ahora por el comparto de Eddie Eduardo Contreras, jardinero derecho. ¡Esto es un negocio! ¡Esto es un negocio! ¡Ahí está el saludo para Eduardo Contreras, jardinero derecho! ¡Carmi sería los tres hermanos sin forma! ¡Alba con el número 44, Jorge Cardona, jardinero central! Bueno, ese batazo de cuatro esquinas por conducto de Eduardo Contreras. Contreras, impulsando dos carreras, Maldadel, ¿sí? Maldadel serían tres. Así es que ampliándose demasiado el marcador a favor del equipo de Venados de Santareo. Llevamos 23, ya llevamos 20 y tantas. Ahorita le sacamos la cuenta. Tiene lanzamiento. Tiene el lanzamiento. Tiene ese batazo. Jorge. ¡Vaya, señores! ¡Qué error! ¡Au, señores! Me está cantando el... El ampayer marcó. ¡Au, señores! Ese error del segunda base finalmente logra reivindicarse a favor del ampayer. ¡Gracias a la AMPAI! ¡Así fue! ¡Anuncia tú! ¡Es que si no lo has dicho, yo me lo paso! ¡El carnicero de semana está enojado! ¡Es el que más se los ha anunciado! ¡Y vámonos señores! ¡Vámonos a lo que viene siendo la apertura de la partícula Entrada número 7 Apertura de la partícula Entrada número 7 ¡Carnicería 13 hermanos sin forma! ¡Viva! ¡Carnicería 13 hermanos sin forma! ¡A lo que viene siendo la partícula! ¡Ramón Rubio! ¡Pero será así! ¡Sí! ¡Son 10! ¡Ahí está señores! ¡Ya nos vamos a la apertura de la partícula Entrada número 7! ¡Al barco en el número 47! ¡Ramón Rubio! ¡El tercera base del equipo visitante! ¡No se lo aprende! ¡Seguirle agradeciendo a los patrocinadores como Refamar Autopartes para Tunisán! Ubicados en Boulevard Rodolfo Landeros 502 Letra B Donde también puedes llamar a 956-3373 para que ahí mismo pues cotices si tiene la pieza ¿Qué precio tiene? Ahí con nuestro amigo Chuy en Refamar Autopartes para Tunisán ubicados en Boulevard Rodolfo Landeros 502 Letra B También agradecerle a Botas Vaqueros Botas Vaqueras Norteño Bots Calvillo Donde tiene su promoción de Botas de la Bota Reima de Agujetas en solamente 900 pesos Solamente vas a encontrar esa promoción en Botas Vaqueros El Norteño Bot de Calvillo Ubicados en 5 de Mayo A un costado de Calvinsburg Carnicería 13 Hermanos informa Albar con el número 25 Miguel Carrillo Receptor Ese batazo señores que se va hasta el otro lado Batazo de 4 esquinas por conducto de Miguel Carrillo Ese batazo de 4 esquinas el primero para el equipo visitante El equipo de Tinajas Batazo de 4 esquinas por el jardín izquierdo Impulsando una carrera más la de Miguel Carrillo Pues ya son 2 y se pone el marcador 6 para ellos 6 en la cuenta 6 a 28 Bueno ahí está Ese batazo de 4 esquinas ellos también traen bateo Villar el cámara informa Albar con el número 67 Salvador Silva Lanzador Ahí está señores Salvador Silva Lanzador Después de ese batazo de 4 esquinas por conducto de Miguel Carrillo Nuestro secretario de la liga Ese batazo de Kid El jardín izquierdo por conducto de Salvador Salvador Silva está despertando el equipo de Tinajas señores Cuidado con ese despierto del equipo Tiene Roberto Durán El jardinero izquierdo del equipo Tinajas Carnitas el Chepo informa Albar con el número 10 Roberto Durán Fardinero izquierdo Así es que Tiene Roberto Durán A la caja de bateo Ya tiene corredor en la primera almohadilla No señor No le gustó En la esquina de adentro Pegada al cuerpo del bateador Dice el umpire que es bola Extrae El primero Una bola Un extrae para Roberto En su cuenta personal En esta oportunidad Albar Gracias La cuarta por cierto Cuarta oportunidad Albar Extrae para Roberto Durán Dos Extrae Una bola Y viene el lanzamiento Nuevamente el chaquetillo Extrae señores Extrae Fuera Que chocolate Señores Ahora viene Armando Rubio Jardinero derecho Abarrote esta de hoy Informa Albar Con el número 15 Armando Rubio Jardinero derecho Tiene ese batazo elevado Está pidiendo el segunda base Ahí captura Mario de la Rosa Y hay dos outs Señores En la apertura La fatídica Entrada Número 7 Luis Ángel Número 45 Carnicería 3 hermanos Carnicería 3 hermanos Carnicería 3 hermanos Informa Albar Con el número 45 Luis Ángel Jardinero Central El primero Para Luis Ángel En esta oportunidad Albar Señor Luis Ángel Que entró Como desilado Ya se fue Al jardín central Tiene ese batazo De Faul Así es que ya Lo tienen Contra la pared Shaquetín ya Tiene contra la pared A Luis Ángel Con dos strikes, cero bolas. Bueno, estamos ansiosos de que termine el encuentro. Creo que nos estaremos siguiendo rápidamente a Ojo Caliente Calvillo. Bueno, agradecerle a Frutería Boulevard, ubicada hasta un costado del Flaco Bar por el Boulevard Rodolfo Landero. Como patrocinadores. Donde te tienen la mejor fruta y verdura del día. Fresquecita. Para que disfrutes de una rica comidita con toda tu familia. Así es que ve y surte tu despensa diariamente. ¿Por qué no? Pues, lo más necesario para que tengas tu despensa de Frutería Boulevard. Ubicados a un costado del Flaco Bar por el Boulevard Rodolfo Landero. También a Botas Vaqueras, el norteño Box de Calvillo. Botas Vaqueras, el norteño Box de Calvillo. Donde tienen su promoción la bota Reine de Agujeta. En solamente 900 pesitos, señores. Ahí los pueden encontrar el 5 de mayo a un costado de Calvizburger. Botas Vaqueras, el norteño Box de Calvillo. También a Rasticería Fried Chicken, ubicados en Independencia 116 letra A. La marca del Buen Pollo. El cebatazo de Faul de Luis Ángel. La marca del Buen Pollo, ubicados en Independencia 116 letra A. Donde ellos te ofrecen pollo empanizado, adobado, rosizado, flauta, nubes, hamburguesas de res y pollo. Con servicio a domicilio de 10 a 6 de la tarde y puedes hacer tu pedido a 9.56. La marca del Buen Pollo, la marca del Buen Pollo. Por ahí provocando al lanzador. Él le pide disculpas al lanzador, pero Luis Ángel no lo acepta. Luis Ángel también como lanzador, pues ha pegado en varias ocasiones y no ha pasado mucho. ¿Uno es de 50? ¿Uno es de 25? ¿Uno es de 10? Se me voy. Carly Sería, tres hermanos, informa. Con el número 2, Cristian Silva, parador y corto. Tiene cebatazo elevado de Cristian Silva. Directo al jardín central que están capurando. Y así, señores, se está cayendo el aún número 3 de la fatídica entrada número 7, la apertura. Bueno, señores, ¿qué es lo que está pasando? No sabemos. Vamos a darle. No sé cómo hayan quedado a la hora de jugar. ¿Se acaba, señores? No, señores, se acaba el encuentro. Así de sencillo, señores, termina el encuentro de estos dos equipos. 28 a 6. 28 a 6 en la fatídica entrada número 7. Es lo que han decidido, Ampalleo, equipos. Pues bien, señores, termina el encuentro. 28 carreras a 6 a favor del equipo venado. Después de esos cuatro matazos, cuatro patrón de Juan Serna. ¿Vergüenza les debería dar a usted? ¿Por qué impulsan tanto? Bueno, señores, así termina el marcador. 28 carreras a 6 a favor del equipo de Santadeo. Con esto nos despedimos desde Santadeo Calvillo. Así es que nos vamos a Ojo Caliente Calvillo con esta bella imagen de la Santa Cruz aquí en lo que viene siendo el campo de béisbol al fondo del jardín izquierdo. Así es que nos vamos, señores. Es el primer encuentro del tercer, bueno, el segundo ya de la jornada. Con esto nos vamos, señores. Hasta la próxima, en el siguiente encuentro. Halcones contra Astros. Astros contra Halcones. Chau, Chau. Gracias por ver el video.